¡Vamos! 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 Pues un poco más ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Oye, mi cuerpo pidasan ¡Gracias! ¡Gracias! Oye, mi cuerpo pides salsa Igual el cerebro ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si los hombres han llegado hasta la luna Si en ese día puedo hablar con alguien que es siempre mayor Si la medicina cura, lo que antes era una muerte segura Dime por qué no es posible nuestro amor Si la bella con un beso cobrir, ya la mente acontará Si las flores se manchitan y más tarde vuelven a brotar Si abuelos que se quieren y sonan todo lo que tienen Dime por qué no lo vamos a intentar Te quiero un rato de besos que hice con mi corazón Y en el cielo volviremos entre un buen calor Y cargar a los cuatro vientos, verás una ilusión que llevaba dentro Y verás cómo es posible nuestro amor Y verás cómo es posible nuestro amor Y verás cómo es posible ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!